Creo que es una mujer... No... De una mujer vestida de novia Que se queda así como algo así Oye, pero a ti, Dawn, esto te gusta, eh The Bourde Manor, la mansión como Disneyland París Es que yo creo que está basada en Phantom Manor Tal cual, piensa que es lo mismo, la misma historia Una mujer... Que se queda así como sin... Sin matrimonio ¡De Bourde! ¡A la mansión! Si, algo de eso teníamos ¿Cómo estoy vestido? ¡Oh, en draguecito! ¿Y puede llevar dos perks a la vez? Entiendo que sí, ¿no? Sí, yo tengo mi OP Todos los artículos son visibles a través de las paredes En un 60% de distancia ¡Y The Bourde! ¡Está listo, Gigi! Que hay que matar a lo que sea Muy bien Pues vamos a la mansión Con el team, después de muchísimo tiempo Nuevo mapa de The Bourde Hay ganas, la verdad Así que a ver que tal lo hacemos Esto por aquí Esto por allá Y escuchemos la historia Vaya, vaya Gua Mató a los invitados Es que así, él está por todas partes, macho Que loca Está claro Como un aliado April Por eso no te la podías elegir a April en este mapa Por eso... Claro, por eso a April no te dejaba elegirla Oye, la sensibilidad está muy bajita, ¿no? Yo la veo bien, ¿eh? Yo la veo bien, ¿eh? Mejor aquí, ¿eh? Sí De cerca, sí, muy bien Mira ¡Uh! ¡Uh! Voy a subir la sensibilidad Literalmente, Pepe... Mismo... Mismo historia, ¿eh? Pepe Tremenda linterna, ¿no? ¿Te gastas? ¿Qué te parece? Pepe Mira el pendiente ya, Pepe O es el pelo, ¿qué es eso? Pepe, ya te quito Tienes pendientes, ¿eh? Es que... Soy... Tofacherito Siempre saltamos así Creo que... Empecé desde un pueblo nuevo, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? El muño se lo ha pasado Ah, ¿le ha petado? Se le estará cargando Sí A ver... Eh, viene Ostras, me voy a asustar... Me voy a asustar del araña, ¿eh? Y mi cerdo Y mi cerdo ¡Chicos! Y Nui ya se ha caído, ¿eh? Y Nui ya ha caído Ostras, tú ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué hacéis? Sí, sí, ha muerto Y Nui ya ha muerto ¿Cómo has subido, Pepe? Por aquí, por el lateral Yo he visto un cuerpo De uno de los invitados ¿Esta lo tienes? ¿Está ahí, lo tienes? Ah, sí, sí Yo no lo veo Mira, 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 mira ¿Salimos, no o qué? Eh... Sí Habrá que salir Fíjate... El cuerpo Ah, ahí la cabeza Esta no la hay, Trill El cuerpo del destino Claro, por ser cráneos Por todas partes Pues recordar, chicos Que hasta que no se activa... Algo No empiezan a aparecer las llaves, ¿vale? Pues esperamos a tener ahí Primero al disco Y luego... Sí, vamos al disco, a ver Hola ¡Omitimos! ¡Vamos! ¡Omitimos! ¡Omitimos! Ya lo hemos visto Inuya va a ser el único que no omite Pero vamos a pasarnos el juego sin él Ahora sí Eh... Inuya ya está con nosotros Se supone, a ver si le carga Porque se ha explotado Y... ¡Vamos! Vamos a... Oye, os escucho muy cerca para estar tan lejos ¿Por qué? No sé Es verdadero Yo espero que se esté grabando bien el sonido Porque habré puesto que la voz no sea por proximidad Sea... Permanente Por favor, Pepe, por favor A ver, no se puede estar a todo No, Pepe, arreglándalo No, no, no se puede No, no, no se puede Da igual, da igual, da igual Venga, jugamos así, no pasa nada ¿Enuya? Dime No es proximidad, pero sí al menos tiene sonido por los lados Eso sí ¡Y cuervo! ¡Buena! Así a lo mejor nos lo pasamos Mira, vuela, vuela, vuela cuando salto Ahora, investiguemos, chicos Oye, ¿por qué han arrancado todas las cabezas, tío? Porque... Fue una boda un poco macabra Vale, como siempre hay que buscar otra cosa Mataron al novio Puede que fuese el padre de la novia, como en Phantom Manor Hay que encontrar otra entrada, tío Por cierto, chicos Como esto yo no lo subo de Luigi Gameplays Eh... Muy... Para los que están aquí Es como un juego Pues lo que habéis visto en la intro Hay muchos mapas Que puede que los rejugamos algún día Pero este creo que es el primero que suba este canal nuevo Así que... Es básicamente de ir buscando ítems y... Y vencer al enemigo Cada mapa tiene su mecánica Pero básicamente es objetos que tienes que llevar a un sitio, a un punto Y eso va enfadando Vale, encontro la zona del ritual ¿No? A ver... A la izquierda de la casa A la izquierda de la casa ¿Por fuera? Sí Vale Que elegante no Ya no vas hoy Hombre... Para celebrar la vuelta Que está... Que está fatal Lo digo muy fuerte así el audio Porque claro, parece que estás al lado y realmente estás a 7 kilómetros Y se veía demasiado fuerte Me está poniendo en rojo el decidelio Sí, sí ¡Aaah! Lo he visto, lo he visto O sea, el pajarillo Vea si me escucha gritar ¿Qué ha pasado? Un papel Michael, está muerto No puedo creerlo, está muerto Acabo de colgar el teléfono con mamá Estoy temblando Nos vamos a casar No sé qué debo hacer Esto no puede estar pasando Es una pesadilla Es una pesadilla Entonces tenemos pasteles y cervezas Para el ritual Vale Claro, y no ya piensa que esto es una boda ¿Qué estáis echando? ¿Qué estáis echando? ¿Qué estáis echando? No, es una botella Una botella de fiesta No sé, tío No sé si este es el ritual o qué es esto ¿Cómo se tiraban objetos? Por la E Ah, no, al suelo Sí No lo sé Con la G Con la G Con la G, con la G, con la G, con la G Con la G Ya hay símbolos por todo el suelo Un corazón La tarda no vale para... Anda, son plumas Aquí se recogen plumas Bueno, ya lo he dicho Allí va a estar buscando las 25 plumas ¿Plumas? ¿What? ¿Dónde hay la pluma? Bueno, si no sabíais Para los que siguen Gigi Gameplays Gigi siempre, siempre busca todas las... En lugar de ayudarnos Hay un coleccionable diferente Si tienes todo está en una skin Sí, sí Pepe, y la pluma Y él no nos ayuda y se pone a buscar plumas Eso es Ah Oye, he entrado a la casa, chicos Siguiendo por el túnel Vale, estoy siguiendo también por el túnel Vale, hay pastel, efectivamente Hay pasteles Eso es un objeto No pasa nada, puedo arreglar esto He visto el ritual para invocar a Cecil Eso Recordar que hasta que no iniciemos el ritual No se abre, no hay llaves, ¿vale? La novia La novia que se vuelve loca Y invoca a nuestro querido a Cecil Uy, eh, eh Podemos tocar Podemos tocar Eh, pueden meterte dentro del pego ¡Ah! ¡Ayudarme! 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 Ve, 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 ve ¿Qué te ha pasado? Te rimo, te reanimo ¿Qué te han hecho? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, eh Vale, eh, literal... Te pueden meter al espejo y vas a otra dimensión ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol? Escucha, escucha y llevo Chicos, chicos, esto es como Stranger Things El portal te lleva al mismo mapa Pero la versión de Stranger Things total ¿Y esto para qué servirá entonces? Vale, esto habrá que llevarlo La tarta... La tarta y el vino ¿No habrá que llevarlo a donde estábamos? A la otra dimensión El vino... El vino no se puede meter en el caldero ¿No? O sea, la tarta creo que es para atraer a los cuervos estos o algo ¡Ah! Y agarrarra el cuervo Fiso de arriba Vamos 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 a ver todo y luego ya... Normalmente siempre pasa esto, que nos perdemos hasta que sabemos que hacer Claro, es normal, tenemos que averiguar No somos nubes al cien por cien Entonces nos quedamos con este boychat al final Si, si Bueno, a ver, salvo que damos un reinicio otra vez Que lleguemos Es para más comodidad, porque esto va para largo ¿Qué hacemos, chicos? ¿El chat antiguo? Yo por mí reiniciaría Vale, pues bueno, ya quedamos un poco Vamos a ver un poco todo Y cuando sepamos ya como se juega Reiniciamos y pausamos, digamos, hasta el momento de la invocación Ya está Yo creo que hay que ir por el espejo, eh, chicos Creo que hay que ir por el espejo Pero, Pepe, que es muy chungo, que hay un montón de trampas en el suelo Que te había pillado un Gargamel Pero si aquí se puede quemar, soy bobo, se puede haber quemado Sí, 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 se puede quemar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo habéis quemado? Con la linterna Ah, con la luz de la puta Me llevo el alcohol ¿O otra vez a qué es eso? Entonces, esta, esta Este es el mundo donde están las pesadillas, los muertos Están así, de hecho hay una lista con los, con los que ha matado Está la novia, está la novia, chicos Y así, y así empieza Devour Pero no entiendo Mira otro espejo No me digas, qué lío de mapa, tío No, no, porque sales Sí, claro, pero vas a estar, vas a tener que estar todo el rato entre espejo y espejo Qué locura Buah, me he metido por el espejo y hay tarta, ¿sabes? Buah, claro, tenemos que ir entre mundos Claro ¡Ya hay llaves! Ya, ya hay llaves Vale, pues venga, iniciamos para lanzar bien Venga Yo ya me lo he pasado Buah, no los escucho ni a kilómetros Mira, aquí hay un cuervo, por ejemplo Las majotas están dentro ya No me lo puedo creer, Inuya tampoco ha entrado ahora Inuya está viendo la intro o algo Ah No, pues ya he visto antes Madre mía No, antes estaba, eh, aunque estuviese el primer ayento No puedo creer, tío Tío, de verdad Se nos está atascando mucho esto Por favor Hay que ir a jugar Dors ¿Dónde? Aquí, Pepe Parece que no, pero también le interesa Aquí, aquí, en la pared Ya tengo tres ¿Tres? Tengo una Está Inuya Menos mal, tío ¿Ya lo has visto? Ya, ya, pero igual Así se cargan las texturas del mapa Y... Vale, yo creo que debemos ir recopilando todo, como siempre En Devour En Devour Hay que agarrar todos los objetos Centralizar... Centralizarlos todos Entonces yo creo que aquí hay que interactuar con algo Porque si esto te deja llenarlo Significa que el ritual es aquí Entonces esto Hay que utilizarlo Hay que traer diez botellas de vino Vale, hay que traer diez botellas, nueve botellas de vino Vale Dejarlas aquí Recordad que estamos juntos, vamos a tener los perks más potentes Sí ¿Tú qué te has puesto, Pepe? Yo el que, si está cerca mío, los bichos van más lentos No, no, sí, el audio está muy bien logrado ¿Deberíamos, deberíamos llevar las tartas aquí? ¿O dónde deberíamos llevar las tartas? No lo sé Porque si la tarta se la come el cuervo A ver si sin querer Vamos a traer... ¿Sabes lo que te digo? A traer un cuervo Claro, claro, igual sería parda ya Empieza todo a enfadarse la tía ¿Dónde está? Aquí, había que ir aquí ¿El vino o sí? Bueno chicos, ya hemos reiniciado, ya tenemos el audio bien Cuidado, eh, cuidado con el entrar Vale, entonces vamos a activar a la chica para poder empezar a abrir puertas Para poder empezar el juego Vale, entonces Ahora Ya está activo el juego Antes no sé si he entrado por aquí La verdad ¿Qué pasa primero? Antes no había aquí un espejo Bueno, espérate que ahora... O era aquí Bueno, espérate que ahora los espejos no salgan indiferentes Diferentes habitaciones, tío No era este creo No, era otro Si era un espejo que te lleva Bueno Llave de comedor Digo nice porque claro, como yo como Lo primero es abrir todas las puertas Luego nos centramos en los objetos Tartas, vinos, etc. Entonces, deberíamos dejarlo todo En una zona céntrica Entonces, creo que una buena zona para dejarlo Sería justo aquí Si estamos con él Si no estamos con él Si no estamos con él ¿Qué pasa? O sea, es intratable hoy, ¿no? Sí, sí Se ha puesto el... Se ha puesto el... Pero bueno, pero bueno, pero bueno Voy en modo hardcore Presidente Recordemos, chicos Ahora abrimos todas las puertas Y llevamos al centro Tartas y... Y vinos Tartas y vinos Tartas y vinos Tartas y vinos Aunque la tarta no lo tengo muy claro Porque yo no sé la tarta que hay que hacer Si llevarla o el cuervo se la come O... ¿Sabes lo que te digo? Pepe, por cierto, nos ha atacado un cuervo, eh Te ataca, pero yo... Sí, nos ha atacado un cuervo Llevando algo en la mano No No No, ha sido... De repente, pum Como los fantasmas Cuerbazo Sí, yo diría que sí Claro, pero yo no sé qué hay que hacer con la tarta, tío La tarta no se puede colocar en el caldero No, la tarta no se puede colocar en el caldero Yo creo que es para traer cuervos El ambiente de burro es tétrico Un... Una duda ¿La tarta será para los cadáveres? A ver, voy a ir fuera aquí con un cadáver ¿Te acompaño? No, no deja interactuar Vale, eh... Sí que es verdad que hay una mesa Con platos Y una tarta gigante No, no hay que dejarlos ahí, ¿no? Ah, claro, igual lo tenemos por ahí, exacto No, porque ahí había una, pero no... Espera, ¿en el otro mundo? Voy contigo ¿En el otro mundo se deja aquí la tarta? No... 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 Cuidado, cuidado ¡Eh, espérate, espérate! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¡Hay un bicho! Igual así come tartas Ah, mira, es un gusano, es como un gusano ¡Son sus cabezas! ¡Son sus cabezas, Pepe! ¡Son las cabezas de los muertos! O sea, que hay que llevarle las tartas aquí Claro, se las comen y tenemos cabezas del muerto ¡No me lo puedo creer! ¡Qué combinación tan complicada, tío! ¡Mira, una tarta! ¿Dónde está el bicho? ¡Mira, voy a dejarle uno! ¡Mira, mira, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más fea, tío! Es uno de los invitados asesinados Y, claro, los nombres de la lista son ellos ¡Lo tengo! Vale, entonces, ¿dónde lo llevo? ¡A cadero! ¡No, no, no! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¿Town? ¡No! ¡No! ¡Es caldero, tío! ¡Caldero, caldero! Espera, porque... Bueno, yo creo que es caldero Porque imagina... ¡No, no, no! ¡Pepe! ¡No lo pongas aún! ¡O sí! ¡Pon uno, pon uno! Las dificultades eran del 1 al 3, del 4 al 7 y del 8 al 10, ¿verdad? Pero podemos tener el máximo... Bueno, es bastante complicado, ¿eh? La estoy ahogando, tío ¡Qué cosa más asquerosa! Pero qué combinación, ¿eh? ¡Uh! Vale, falta el vino, falta un montón, por cierto Bueno, ya sabemos cómo es y tenemos la cabeza arriba a la izquierda, ¿no? Sí ¡Ah, no! ¡Ahora la tengo yo! ¡La tengo que colocar sobre el cuerpo! ¿Qué dices? Es si la has recuperado, la has recuperado ¿Y cómo voy al cuerpo? Espérate, Pepe, tengo una mala sensación con esto Creo que se va a levantar y nos va a atacar, tío El cuerpo Bueno, vamos a buscarlo Que, por cierto, que nos han cerrado aquí, ¿eh? Es verdad Se ha derrumbado Se ha derrumbado Ahora busca tú el cuerpo Y esto hay que hacerlo diez veces Ostras, ¿y cómo sé el cuerpo que es, tío? Mira, aquí hay uno Creo que el cuerpo va a dar igual Sí, estoy aquí Creo que el cuerpo va a dar igual, ¿eh? Porque me deja ponerlo en cualquiera A ver No, igual Pues a lo mejor hay que acertar, ¿eh? ¿Pruebo? Dale, Pepe Aunque creo que era un chico Bueno, no pasa nada Esto es una... no, no, es una chica la cabeza Claro, por eso ¿Ah, veis la cabeza? Sí, yo la veo ¿La pul... la... lo pongo? Se parece, ¿eh? Yo puedo... sí que le puede... Pero no se levanta, no se levanta, no se levanta Hay que enterrarla, no se levanta Hay que enterrarla, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¡Para, vale, chico! ¡No! ¡No tenemos pala! ¿No tienes una pala, dices? ¿Qué dices, tío? Este ritual es enorme, tío, es larguísimo Eh... Todos los cadáveres Es una maldita salvajada ¿Y son diez? ¿Qué? Sí, son diez ¿Los habéis contado? No, no, no En la hoja lo ponía Es verdad, es verdad ¿Pero dónde sacamos la pala? ¿Pero dónde sacamos la pala? ¿Pero dónde sacamos la pala? Pues... Seguro que está en el otro mundo la pala Seguro ¿Qué? Buah, qué difícil, tío ¿Qué? Mira, le das tarta a unas cabezas que hay en el mundo etéreo ¿Vale? Son las cabezas de los asesinados ¿Qué? Las tienes que llevar al caldero ¿Vale? Entonces, recuperas la cabeza, la vuelves como con vida otra vez Se la pones al cuerpo ¿What? Y tienes que enterrar ese cuerpo con una pala, tío O sea, un montón de cosas Vale, pero yo tengo una duda Y... Tenemos una cosa Que es que este mundo es seguro Aquí nunca va a venir el... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hombre Vale, yo... Yo tengo una duda ¿Cómo se sube de nivel? ¿Qué hay que hacer? O sea, cómo se... ¿Qué hay que...? Hasta que no encierras el cuerpo, no cuenta Cada cuerpo enterrado es... Es como... Es un nivel más ¿Y podemos tener todas las cabezas juntas? ¿O no? ¿O se van desbloqueando? ¿La cabeza? Si la sueltas, se va Eh... La suelto No se va, ¿no? Que tenéis aquí una cabeza Esperad ¿Pero se la llevarán los cuervos? Pues eso, esperad, esperad A ver, siempre podemos dejar a alguien... ¿La habéis revivido esta? Sí, esta está revivida Siempre puede quedarse alguien custodiando cabezas, ¿sabes? Si viene un cuervo a llevársela, se la quita Claro, claro Conseguimos todas las cabezas y luego... Bueno, pues se la ponemos, ¿no? ¿Un cuerpo? Es que tengo una pala también ¿En el mundo de este año no había palas o qué? Tendría que estar allí Voy a meter miedo también Apectaculado, ¿eh? Tengo tarta, ¿eh? Por si queremos llevarnos otra cabeza Pepe, ¿y las llaves que has usado? He usado varias, sí No sé si todas La escucho, la escucho a la novia Sí, pero... Me falta usar la llave del balcón, por ejemplo Claro, está tranquila, ¿no? Claro, si es que no hemos hecho nada todavía Pero... ¿Puedes acercarte porque da un mal rollo? Cuidado, ¿cómo va a ser? Bueno Aquí no hay llaves, ¿no? Es que yo he estado aquí buscando la llave del ático Pero no veo ni un objeto, así que duro que haya aquí cosas Nada, yo creo que las llaves... Ah, pues... ¿En otro mundo? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Me llevo el gusano? Voy para arriba, voy para arriba ¿Me lo llevo? ¿No lo llevamos? Sí, 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 sí Tengo tarta, tengo tarta Ah, pues llévatela tú Ahí viene Cabeza, mira Yo me llevo otra Es un hombre Yo me llevo otra ¿La tengo? Yo también la tengo ¿Town? ¿Vuelves? Está siendo un poco raro este nivel Que yo no sé en qué punto... En algún momento se nos va a liar Va a empezar a venir bichos Sí, se las van a llevar No, algo va a pasar No puede ser tan fácil No... Nunca ha sido tan fácil Yo O sea, algo se nos va a liar de alguna manera ¿Es... ¿Es disolvente o qué es eso? Pues no sé No parece vino, ¿eh? No, no, no parece ¿Y la cabeza qué? ¿La dejo aquí? ¿Dónde la dejamos? Me jaldas todas aquí A ver qué pasa Si nos la roban, pues mira Yo qué sé La buscamos, ¿no? No veo pala Y ahora te ha dado la cabeza normal Sí, mira La tengo en la mano No se ve... No se ve... Ah, sí, sí, sí La suelto, mira Ostras, es otro invitado Pero yo creo que, Town, lo que va a pasar es lo que pasa en estos juegos Ahora hemos convertido tres cabezas Hasta que no quema... Hasta que no enterremos esas tres, probablemente no saldrá la cuarta, la quinta y la sexta Claro, estamos ya obligados a poner esta Claro, de momento hay que traer vino, ¿eh? Lo que sí que hay que traer es vino, yo creo No, hay que encontrarla Ya sé, ya sé qué es Es agua bendita Ah Es agua bendita Vino Y se fue Vale Esto va a ser una movida Inuya, ¿qué buscas? Inuya aquí fuera Mira ¿Me has encontrado? Mira, otro cuerpo ¡Tengo la pala, chicos! ¡Tengo la pala! Es que Inuya no sabe abrir cobertizos, estaba aquí Vale Mira, y todas las fotos de los que mató 5 y 5-10 ¡Hala, es verdad! Pero, eh, chicos Mala noticia La pala la tengo que llevar encima, ¿eh? No es que puedas intercambiarla Solo hay una pala Pero igual, eso sí que no creo que tenga la pala ¡Town! Tengo la pala ¿Dónde está? En el cobertizo de fuera La cosa es que ahora, eh... Vamos a ver ¿Intentamos con la tipa esta o qué? Vamos Sí, vamos a empezar a poner cabezas ¿Tenéis cabeza? Ah, la ha puesto Inuya Vale, vale, vale Se va a liar, eh Se va a liar, que flipas Uno de 10 Uno de 10, eh Yo creo que sí Va a venir aquí, eh Va a venir aquí Sí Dejo aquí la pala, Town Sí Va a venir, eh No sé cómo, pero va a venir Se la escucha como en el otro lado, ¿no? La escucho aquí La escucháis, ¿verdad? O sea, está en el otro lado, pero aquí ¿Sí? Claro, ¿no lo escuchabas como cerca? Sí, pero no ¿No está arriba? No, no, yo creo que está en el otro lado Pepe, de allá verás cogido para el mundo entero abajo Vale Para el baño Uy, que mucho espejo, esto es mucho lío, tío Sí Vale, ¿y podemos subir de allá, rollo, me voy al espejo Supongo que sí Vale, hay que seguir llevando vino, eh Una guendita Buah, es que no la va a calmar nadie, tú Es que está en el otro lado Qué miedo, tío Qué gritos, pega O sea, yo tengo que ir al otro lado a abrir una puerta ¡La escucho, la escucho! ¡Está aquí, chicos! ¡Está aquí, ha venido, ha venido! ¿Y si me meto aquí? ¡Me he metido en otro sitio para escapar! Esos son los nombres No te hace ninguno, tío ¿Chicos? ¿Dónde estáis, chicos? ¿Chicos? ¿Dónde estáis? Me está siguiendo, tío ¿Chicos? Me está siguiendo, tío Entre los dos mundos ¿Qué dices? No sé Me está siguiendo, eh Yo no la he visto aún Yo sí, ha venido a este mundo Y me he ido al otro Y ha ido al otro ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Hay espejo por aquí! ¡Vámonos! ¡Qué miedo! Mira, está llorando, está llorando Pepe, si ves cabeza tengo tarta Ya ves que llevan los vinos, tío ¡He visto un cuervo con una cabeza! ¡Ah, o sea que se la llevan! ¡La tengo, la tengo, la tengo en la mano, eh! ¡Vámonos! 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 ¿Y qué? Eh, está aquí Ah, no, en el otro lado Pero, ya, pero si la... Si la ponemos se va a hacer más difícil Chicos, la clave de este mapa entonces es... ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Que suena! ¡Se golpea, se golpea la cabeza contra el suelo! ¡Uh, uh, uh! Si, te puedes escapar, pero tienes que saber dónde está Cuando parpadea luz es que está contigo ¡Oh! Tengo para ¿Y tú le has llegado a ver su cara? Sí, sí ¡Ah, yo es de aquí! Vale, sígueme, Pepe, que sé que el cuerpo es ¡Ostras! ¡Hay que adivinar el cuerpo! Sí, sí, claro Eso es muy difícil, eh Eh, me he perdido... ¿Te acuerdas donde había como una estructura de madera? Sí, al otro lado Pues, llévame Esto es muy difícil, eh ¡Buah! Claro, claro No vas a poner una cabeza de mujer en... En un cuerpo que no corresponde ¡Ostras! Pero es que como sabes cuáles son Por aquí, Pepe Y son diez ¡Buah! Es más difícil, eh Eh, lo veo bastante complicado Aunque puedas escapar entre comillas de la tipa Esta... Que le había reemplazado la cabeza por un vino Coge el vino No me deja Dejo la cabeza en el suelo Cojo el vino, pon tu la cabeza Bueno, la pongo yo ¡Hala! Entérale, entérale A ver Esto es muy difícil Hay que hacerlo muy bien, eh ¿De la pala? A ver, déjame probar No, no... No, no... Digo que hay que hacerlo muy bien Para que no nos pillen Yo no puedo agarrar este botiquín, por ejemplo, tío Porque... La pala no hay que dejarla perdida ¡I'm coming! ¡I'm coming! Dice ¿Dónde está, tío? ¡Viene ahí! Dale, dale, dale Dale, dale ¿Dónde dejo el vino? El... Bueno, a ver... El alcohol Los estoy dejando cerca de... Del chisme Vale, pues voy para allá ¿Cómo se bajaba? No es el mapa aún ¿Por aquí? ¿Dónde estás? Aquí, todo recto ¿Dónde está? Le ha preso Le escucho cerca, tío ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Por cierto, la cabeza de ahí no... No, no se da en el mapa ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? ¿Que no se lleva la cabeza? Aquí no hay cuervos Pues no hay que buscar cabezas Si lo difícil va a ser luego Chicos, estoy buscando cabezas, ¿vale? Chicos, hay que buscar cabezas, ¿eh? Hay que buscar cabezas, ¿eh? Ostras, está aún ha muerto, chicos Está aún ha muerto, ¿dónde estáis? Aquí, aquí, venir, venir Coger un botiquín Voy, tengo botiquín Vale, pues métete por este espejo Por el de esta habitación Bueno, si dejamos aquí las cabezas Podemos recopilarlas Pero qué difícil es saber De quién es la cabeza, tío Vale Un, dos, tres Todavía falta bastante Bueno, solo hemos enterado a dos Hasta que no enteramos a cuatro La dificultad no debería subir Pero ya tengo varias cabezas Pero ya tengo varias cabezas He ido tarta, tío Ahí está la pala ¿Tarta tenéis? No, estoy buscando tartas Y no veo ni una No sé dónde las hemos dejado, tío Antes no hacíamos que haber más que ver tarta No sé si es que hemos dejado a Tartar Ya empieza a haber cuervos Por ahí A ver, tartas Es que no hemos juntado tartas, tío Deberíamos juntar tartas Mira, aquí hay dos tartas, por ejemplo Hay que traer aquí las tartas, tío Venga, vamos a intentar traer tartas Ahí varias cabezas convertidas Ahí había otra Hola No me deja pasar No me deja pasar Más vino Está triste Venga, aquí dejamos esto La otra pegándose en cabezazos Y creo que con este me puedo ir Hay un botiquín ahí en la terraza Viene bien saberlo Aquí hay otro trozo de tarta Creo que he abierto todo Puedo intentar buscar cabeza Aunque creo que las tenemos Hola ¿Tenéis cabeza? Cabeza arriba, cabeza arriba Voy Tengo, tengo, tengo Que si está todo abierto Van a ir apareciendo Y no debería ser complicado Y no debería ser complicado localizar Casi muero, tío Estoy buscando, estoy buscando cabeza Creo que hay otra dentro Me parece Yo he visto como tres Pero no estoy seguro Aquí no hay Aquí dentro me suena a mí Recuerda que van saliendo luego Cuando vamos avanzando Igual no quedan más Pero debemos mirarlo todo bien ¿Nada? Creo que sí Enterremos Se ha enfadado ¿Están en el otro lado? ¿Están juntos? Madre mía Me ha dejado reventado No, y te lleva a otro mundo Ah, no, me deja aquí Ah, me lleva al otro mundo Creo que estoy en el otro mundo, ¿eh? Y claro, desde aquí no puedo escuchar A ver, tiene sentido Bueno, por lo menos Se ha calmado Y tenemos muchos botiquines Aquí no hay botiquines Es la cuestión Por lo menos yo no tenía cabeza Pero si mata a uno Ya se calma, ¿no? Me voy a quedar aquí Que es donde están los botiquines Cerca ¡Salvarme! Que estoy aquí solo Me ha pillado Pero de frente ¡Salvarme! Aquí en el medio Si no me ves Es que te has muerto De vida real y te has ido a baque Efectivamente Eso es lo que pasa Vale, entonces Hay que meter cabezas Sí, hay que meter cabezas ¿Tienes una? Me la he metado por el otro lado Abajo hay como cuatro Sí, 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 pero que digo que si tienes Bueno, es que lo difícil Va a ser averiguar cuál es ¿Cabeza? ¿Llevarés? Eh, hay que... No Venga, hay que llevar Yo hay que empezar a llevar, ¿eh? Sí, pero... La tercera Vamos a meter la tercera Recuerda que no cambia de dificultad hasta la cuarta Vale Entonces, vamos a... ¿Tenemos suficiente agua bendita? He visto tres o así Más Igual falta, ¿eh? No estoy seguro ¿Tras cabeza allí? Tengo cabeza de una mujer con unas rosas Pues venga, vamos a buscarla Vamos La vamos a poner ya para que se abra la siguiente zona, ¿no? Es que con tres no sé si va a cambiar Pero bueno Con tres no cambia la dificultad Eso está claro En el exterior Están todos los cuerpos del mismo sitio Eso no es Hombre, ese no, creo Aquí ven, Gigi A lo mejor es esta, la del principio Voy Tiene pinta de ser estación de flores en la mano No ¿No? Bueno ¿En el otro lado había? Eh, sí Sí Aquí hay otra Mira, está la de flores Esta sí Ah, la de flores Está apagada Vale Porque si las dejas todas así Se vuelven locos Oye, chicos Y si se deja la cabeza sin enterar Se escapa Yo no lo sé eso, ¿eh? No lo hemos probado ¿Lo probamos? Vale, para la siguiente lo probamos Es que no podemos Porque es lo que dice Pepe Si no enterramos No salgo a la siguiente Eh, eso está claro Yo esto me lo llevo El botiquín Tengo la pala, ¿eh? Vale, va a venir, ¿eh? Atentos O se carga Inuya Va por Inuya Porque le acabo de salir por la otra puerta Ah, no Si no, ya está aquí Está dando la vuelta a la casa, ¿eh? Está dando la vuelta a la casa Dejo aquí la pala Dejo aquí la pala Vale ¿Me voy a dar el mundo de tele ¿Vamos a poner una cabeza o qué? Sí, deberíamos ¡Un cuervo! Cuidado, cuervo Dos cuervos Hay que ir con... Hay que ir a por tarta ¿Tenéis todas las tartas? ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Uh! ¿Cómo se bate a tu pez, no? Vale, ahora... Ahora se vuelve loca, ¿eh? Aquí solo hay tartas Os imagináis que no hay espejo Están abajo todos, tío No, y en el otro lado de la casa Hay un huevo de tartas Y de todo Voy a ver si habiendo metido tres Encuentro algún gusano de estos Voy a ver si habiendo quemado tres Sale No sé si se puede salir He mirado por todo y no veo, ¿eh? Todavía no han salido ¡Chicos! Y aquí tampoco ¡Chicos! Que yo creo que todavía no se ha activado ninguno más, ¿eh? ¿En serio? ¿Dónde la ha agarrado? Vale, por aquí no veo más Yo he mirado todo y no he visto, ¿eh? Pues ha salido aún A lo mejor ya vamos así, ¿eh? Sí ¿No es tan tradicional al juego? Sí, sí, es así, ¿eh? Claro, claro Es que es así siempre En todos estos Sí, en este caso ya sí Está levantando las cosas, tío Vale, ahora se pone ojos rojos Y hay que escapar hasta que se le pase No, no, viene, viene aquí, ¿eh? Me quedo aquí hasta que venga Ha muerto alguien, ha muerto alguien Está roto el espejo, está roto el espejo ¿En serio? Sí, ese que estabas tú está roto ¿Por qué? Está rompiendo, tío Tiene una cabeza encima, ¿eh? Y los cuervos se las están llevando las de abajo ¿Y dónde las llevan? ¿Y dónde llevan las cabezas los cuervos, tío? Aquí todavía hay dos cabezas Claro, el cuervo no sé si puede pasar por ahí volando Aquí hay dos cabezas He hecho un cuervo ¡Aquí hay dos cabezas! Nos han robado los cuervos la cabeza ¿De dónde la llevan? No sé Entonces, ¿debería quedarse alguien con los cuervos? Falta una cabeza aquí, chicos Ahí va un cuerpo Debería quedarse alguien aquí, entonces No sé Yo creo que se la lleva el cuervo igual Y con más probabilidad porque está fuera Vale, estamos Mira, viene un cuervo, viene un cuervo Vale, yo creo que a nivel 3 que estamos En cuanto meta Mira que se lo lleva En cuanto metamos otra Ya se empieza a liar más, ¿vale? Entonces Decidís si queremos Yo... A ver, ¿cuánto agua tenemos? Bueno, decidir lo que decidís Tiene que ser ya Vale Pues vamos o qué? Vamos Venga Recordad que hasta que no... Ahora va de 4 a 7 Pues viene contenta, ¿eh? Chicos, ataque, ataque, ataque ¿Por dónde? Por atrás, por atrás No, no sé dónde viene Que viene, que viene Ojos rojos, ojos rojos Vámonos, vámonos, vámonos Ha muerto ¿Me están reviviendo? ¿Estáis reviviendo? ¿Habéis revivido a todos? Sí Hay una cabeza aquí Se está llevando el cuervo ¿Dónde? La conjo Venga, venga Aquí hay una cabeza Venga, entierro, entierro, entierro Siguiente, ¿dónde vamos? Inuya, ¿dónde está Gigi? Aquí hay un cuervo Aquí hay un cuerpo A ver si alguno es de estas Vale, pues busquemos otro Aquí, probad aquí Probad aquí Vale, atravesemos al otro lado ahora ¿Aquí no hay cuerpos? Sí, alguno tiene que ver ¿Aquí? No, no pertenece Ha muerto Dawn Voy a salvarle Me la llevan Se llevan las cabezas Se llevan dos cabezas ¿Dos? No Hay una arriba Hay una arriba también Con una cabeza Se le mata el cuervo Se lleva una rubia Sí, voy yo por la rubia Suelta, suelta Vale, vamos a buscar Esa es la de las rosas La tiene una cabeza arriba La tiene un cuervo Mira, aquí hay una Vamos, a ver si es de esta No es Aquí no hay Vale, vámonos, vámonos Espejo, 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 espejo Espejo, por Dios No, no, me ha pillado No, no, me ha pillado No, no, no Ha muerto alguien No, pero hay dos cabezas Estoy muerto, estoy muerto Yo A ver, te lo explico A ver No, no nos quedan botiquines Aquí, hay más Pero aquí no hay, eh Vale, hay que empezar Hay que seguir Llevando cuerpos Pues venga Vamos a buscar Vale, pero si alguien coja Esa Dizzy igual No hay ¿Qué hace? Vea, hay que seguir buscando ¿Otra vez? Es muy difícil, tío Vale, hay que seguir buscando Porque aquí tiene que haber aparecido Una cabeza Un gusano Aquí ha tenido que aparecer Algún gusano Y se ha marchado Eh, eh, chicos ¿Qué pasa? Inu ya está aquí muerto, eh Se nos ha liado mucho, tío Tiene que haber salido ya El último gusano, eh Tiene que haber salido ya Es imposible que no haya salido, tío Mira, aquí está Pues no sé si este es de los últimos Ahí está otro Ahí está El último Chicos, estoy Solo falta una cabeza Y está Arriba Chicos Falta una cabeza arriba Madre mía, que difícil, tío Si es que lo peor es encontrar los cuerpos, tío A ver, por suerte Los cuervos De aquí tampoco Que se pueden ir muy lejos Yo creo que la estrategia Es buena Dos cabezas ahí La otra El otro gusano Es que ya se pone insoportable, tío Se pone muy insoportable, tío Tiene la cabeza El gusano está arriba Hay una cabeza Afuera Town, town No puede salir ¡No! ¡No! ¡Vuelvo! Pepe, yo en el mundo de cero No he visto Sí, yo lo he visto Yo lo he visto Necesito tarta, tío Necesito tarta Para ir por el último gusano Hay mucha tarta Pero el espejo este está roto, tío Mucha tarta por arriba, tío Hay demasi... Arriba hay demasiado tarta, tío Arriba hay demasiado tarta Tengo un bote que... Voy a por el último gusano ¿Dónde era? ¿Derecho o izquierda? Aquí No sé si este es el último Chicos, si nos protegemos las cabezas Nos las quitan, ¿eh? Yo las muestro protegemos las cabezas Escucha Eh... ¿Haciendo la cabeza? No 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 Estoy llevando Estoy llevando una más Y yo creo en la última, ¿eh? No sé cuántas tenemos Claro, muerto aquí Ahí hay una cabeza Aquí hay otra ¿Qué? Tiene un montón de cabezas, tío Un montón Tenemos casi todas Hay... Es que he ido por dos más Yo no sé si queda alguna, ¿eh? Madre mía O sea, aquí hay tres Y tiene una aquí Estamos ya, ¿no? Estamos a... ¡Coño! ¡Ey! ¡Pues ya está! ¡Ocho, uno y diez! ¡Tenemos todas, tenemos todas! ¡Ocho, uno y diez! Y Nunya... No, no sé si Nunya puede llevarse la última No ¡Voy! ¡Ha roto un espejo! Aquí, 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 aquí ¡Ey! Ahí estamos, estamos, estamos ¡Eh, Gigi! Sí, sí, se mete, sí ¡Ayuda! ¡Eh! Hay que... Alguien tiene que ir a por la cabeza que falta, tío ¡Claro! Pero estamos que hoy Estamos que... Tenemos que salvarlos, tío Es que no sé dónde hay botiquines, tío ¿Ha? ¿Le tiene una mente que está aquí? ¡No! ¿Le tiene una mente que está aquí? ¡Oh! ! ¡G 찾al! ¡ Kris! ¡Sueñita! 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 Me ha muerto, tío ¿No van a matar los cuervos? Tengo botiquín Pues queda una cabeza Y que está al final ¿Cómo que al final? O sea, donde las hemos estado convirtiendo Ahí hay una de las cabezas que faltan Y la otra la tenía Town Y yo no sé dónde he enterrado ahora este Creo que está por aquí ¡Tengo la pala! ¡Tengo la pala, Town! Vale, no, se la lleva ¡Corre, Pepe, corre! ¡Te cubro, te cubro! Toma, Pepe, te dejo la cabeza Porque tengo un botiquín cerca Pero le he ido la pala Pues hay que salvarlo Vamos a salvarlo que nos morimos, tío ¡No! Es que me tenía que abrir al mundo de Eterio Pero ya hay mucho cuervo Mucho bicho Está fastidio Y teníamos ya todas las cabezas, tío Es que nos han matado Yo creo que en rondas muy fáciles Y hemos perdido muchos botiquines Creo que ha sido el error Hemos muerto demasiado fácil O sea, las muertes Hay que reservarlas a partir de la de 5, 6 Si empiezan a morir Entre 1 y 4 Es que es malgastar No hay botiquines infinitos Al fin y al cabo Ah, pero está muy complicado Veo un botiquín aquí Y se lleva un cuervo a la cabeza corriendo ¡Madre, me va como un tiro! El cuervo se ha llevado a la cabeza Es que luego hoy busca el cuerpo, ¿sabes? Que no, no... ¡Uf! Aquí lleva otro cuervo Es que tenemos ya las cabezas convertidas A ver, desde luego más fácil buscarlas aquí Que en otro sitio No sé si hay alguien vivo Ahí se lleva la cabeza Pero súper corriendo Mira, hay otro botiquín ¡Aquí de mi lado! ¡Me matan los cuervos! ¡Me matan los cuervos! ¡Me matan los cuervos! ¡Socorro! ¡Tengo la cabeza puesta! ¿De dónde están todas? ¡Cállate para la sala! ¡Portale! 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 ¿Dónde hay botiquín? ¡Me he puesto una cabeza, Pepe! ¿Dónde hay botiquín? No sé Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Esa es la última ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me matan los cuervos! ¡Aaah! Me va a atar un cuervo, tío ¡Sálvale! ¡Ahí hay un botiquín! ¡Hay un botiquín ahí! Aquí, al lado nuestro, al lado nuestro, al lado nuestro Está donde la boda, creo Mira, aquí hay un botiquín, vale Esto ya es imposible, tío Y la maldita pala Y la maldita pala, tío Y la pala, tío No veo la maldita pala, tío Va, hay que levantar el Gigi ¡Y la pala, tío! La pala está al lado de una zumba Que te falta culpa Busca tú ahora No, que nada, tío Mira el cuervo Aquí está ¡Pero si no me deja! ¡Pero dejadme meditos cuervos, tío! ¿Hay botiquines? ¿Veis los botiquines? En el mundo, en el mundo En el mundo Ah, tío, por uno, tío De verdad Solo queda Pepe Venga, tío Es que hemos muerto muy fácil, tío Ahí está el botiquín Hemos gastado mucho botiquines, tío Bueno, por lo menos Una escena de muerte Uno más Es que es muy complicado No saber dónde ir Ni yo el primero A ver, ¿qué ha pasado? Que hemos malgastado mucho botiquines Antes de las 4 o 5 cabezas Porque A mí me ha matado hasta una planta Nada más empezar O sea Entonces, al final Es muy difícil Sobrevivir sin botiquines Teniéndolos cerca Pero me parece un mapa Que no es tan grande Sí No, no, no No es tan grande Tiene los dos mundos Pero no es tan grande Bueno, chicos Si queréis ver el final bueno Es O intentarlo Esa victoria del team Ahí tenéis las estadísticas Tengo que darle like Cuando todos los aparecen Suscribidos para vuestros videos Si me dejo el canal de los chicos De la descripción Te vemos muchas gracias muy fuertes Hasta la siguiente Bye, bye Chao Adió